Muy buenas noches, bienvenidos a Punto en Giro, el espacio de opinión, análisis y entrevista que tenemos en Telemedellín a las 9 de la noche, hoy con una invitada muy especial y que como siempre cuando iniciamos nuestro programa les decimos, Caneca la presenta con música. Hoy nuestro canal señores se anotó tremendo hit, tengo el gusto de presentar a nuestra amiga Brigitte, porque yo le digo yo que en esta oportunidad vamos a hablar bien sabroso de biodiversidad. Bueno, ya empezamos bien con aplausos, ¿cierto? Claro que sí, por supuesto. Bienvenida. Esta semana ha sido toda y la anterior porque han sido varios días de trabajo con evento importante que se maneja en Medellín sobre biodiversidad. ¿Cómo resultaron las cosas? ¿Qué podemos contar? Pues estamos muy contentos, yo creo que también todos los delegados que vinieron a trabajar aquí, porque están realmente día y noche, las jornadas van hasta las 3, 4 de la mañana, más de 500 personas que están discutiendo acerca de biodiversidad. Llegaron el sábado, el señor presidente instaló el evento, el alcalde de Medellín y de ahí en adelante hemos estado llegando a acuerdos acerca de lo que es la biodiversidad, en particular para nuestro interés del continente americano. Y esta mañana se presentaron los resultados a la prensa durante todo el día y mañana vamos a estar contando qué fue lo que se hizo y ya el resto del año es sacarle jugo al trabajo. Un evento de tal importancia para el mundo en general, ¿por qué hacerlo en Medellín? Porque es una de las ciudades insignia en manejo de biodiversidad en este momento en el mundo y queremos mostrarla además. Es una ciudad que tiene una política de biodiversidad, que tiene un sistema de áreas protegidas urbano, que tiene restauración de las áreas de montaña y proyectos de recuperación del río. Porque tiene una gran cantidad de actividades asociadas con biodiversidad y de hecho es una ciudad biodiversa por naturaleza. Entonces, siendo Colombia un país megadiverso, hacer la reunión en una ciudad como Medellín es tremendamente emblemático. Y uno casi no lo nota, Marcela, ¿cierto? Uno dice, pasan tantas situaciones, a veces hay emergencias o alertas ambientales y todo, pero uno no logra percibir que en Medellín se trabaje por el agua, por los árboles, se catalogan las especies, todo esto. Se hace mucho más de lo que uno tiene conocimiento. Lo que pasa es que en casa de herrero es a un de palo y uno siempre quiere tener las cosas mejor en su casa y no necesariamente conoce otros casos como para comparar y decir que lo estamos haciendo bien o mal. Pero indudablemente Medellín está haciendo cosas muy interesantes en Colombia y yo diría que en Latinoamérica y el mundo. Vamos a ubicar bien a los televidentes sobre la labor que se viene realizando desde el Instituto Humboldt, del cual Brigitte es directora, no solo en este evento de ciudad a nivel internacional que se está realizando, sino en general en el país. Hablemos, ubiquemos a los televidentes, ¿qué hace el instituto? ¿Desde hace cuánto trabaja por los temas ambientales y tu trabajo directamente en el lugar? Claro, con mucho gusto. El Instituto Humboldt fue creado hace ya casi 25 años por la ley 99, que es la que crea el Sistema Nacional Ambiental y tiene como tarea hacer investigación para ayudar a la toma de decisiones. Es decir, nosotros tenemos que compilar, interpretar, analizar datos sobre los temas de naturaleza, de bosques, agua dulce, sobre el tema del funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, y la relación con agricultura, con turismo, con infraestructura, y recomendarle al gobierno nacional y departamental o al público en general qué se puede hacer para mejorar las circunstancias, digamos. Esa es nuestra tarea. El Instituto es una entidad nacional, trabajamos solamente en el espacio continental, porque en el marino está el Instituto Invemar, y tenemos que unas 250 personas en este momento al servicio de los colombianos y pagados por los colombianos, además. Claro. Este trabajo, precisamente las personas que están dentro del Instituto, en tu caso una bióloga, tiene muchas disciplinas y gente de todas las áreas. ¿Quiénes directamente aportan con su parte académica al Instituto? Eso es chévere porque al principio la gente pensaba que cuando se trabajaba biodiversidad, pues ese era un tema de la ciencia natural, de las biólogas, de los biólogos, pero claramente hay economía de la biodiversidad, claramente hay estudios culturales asociados con la biodiversidad, y realmente todo tiene que ver con biodiversidad en un punto o en otro del de la vida. Tenemos temas de comunicaciones, arte, innovación, es decir, un enfoque muy integral de lo que es la biodiversidad. Brigitte, el cuerpo humano, el planeta Tierra, somos 70% agua, nosotros estamos cuidando el agua, o sea, en el mundo en general, pues porque uno escucha campañas y hay que cuidar agua y todo eso, y la gente sigue lavando el carro con agua potable, barremos la calle con la manguera prendida, la gente sí es consciente de cuidar el agua en el campo y en la ciudad. Pues es algo que está progresando, diríamos, yo creo que cada vez hay más conciencia, y cuando oímos las noticias como las de la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, que tienen en este momento un racionamiento muy estricto, de 50 litros de agua por persona al día, y no hay solución a la vista. Cuando la semana del agua que acaba de terminar en Brasil nos da unas noticias muy preocupantes sobre la disponibilidad de agua para todo el planeta y nos ponen un mapa de vulnerabilidad, pues nos preocupamos, nos preocupamos. Y lo que pasa es que yo creo que vivimos con la maldición de la abundancia. Como hay tanta agua en Colombia, uno de los países que más capacidad de producción de agua dulce tiene, pues hagámoslo fiesta. Y realmente hemos contaminado terriblemente nuestras fuentes de agua, hemos, con la deforestación y la destrucción ecológica, generado muchas amenazas al aprovisionamiento de agua dulce, bien sea para el consumo humano de la agricultura. Y la agricultura en Colombia, en términos de manejo de agua, es un desastre. Es claramente diagnosticado y uno de los retos que tenemos por delante es aprender a aprovechar bien el agua. Con tanta gente, con tantas disciplinas que están reunidas en el instituto, ¿qué se está haciendo de campañas de conservación que le lleguen a la gente diferente a lo que usualmente se maneja en medios o se maneja en los colegios, en la parte académica? ¿Qué se está haciendo de una forma creativa? Porque por aquí más adelante tengo sobre un tarot, por ejemplo, que están en el... Ah, qué bueno, qué maravilla que lo tengan a mano. Ahorita lo hablamos con calma, puede ser después de nuestro primer corte, pero pensando en eso tan creativo, se me viene a la mente, ¿qué creativo se está haciendo para la conservación del agua, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una línea de investigación y de trabajo que se llama Colombia Amfibia, que es demostrar que se puede convivir con los ecosistemas acuáticos, que en vez de pelear contra el agua, desecando los humedales, destruyendo las fuentes de agua, deberíamos es agradecer que la tenemos y construir modos de vida adecuados. Colombia es un país absolutamente rico en especies de peces de agua dulce. Entonces, mostrar a la gente, miren, nosotros comemos dos o tres peces distintos y a veces incluso importados. Y tenemos... Mire todo lo que tenemos. Mire, somos el segundo país más rico en peces del mundo, en peces de agua dulce solamente. Claro, las comunidades locales los conocen y la gente del Magdalena, del Cauca, del San Jorge, del Amazonas, tiene el catálogo y sabe que hay un pez distinto para cada día. Pero nosotros en las ciudades no, nosotros comemos tilapia, trucha, un par de bagres, bocachicos, si acaso, y no más. Somos un país riquísimo en cangrejos de agua dulce y un país riquísimo en ranas y anfibios, que demuestra que sí somos un país húmedo, un país con esa cualidad. Eso hay que contarlo, hay que contarlo. Tenemos limitaciones, porque como instituto de investigación no tenemos muchos recursos para divulgación. Entonces, lo que hacemos es buscar buenos socios, como ustedes, por ejemplo. Y están obviamente siempre invitados a utilizar todo el material que producen los investigadores. Tenemos el sistema de información en biodiversidad y el catálogo nacional de biodiversidad en línea para que la gente pueda jugar, hacer mapas, sacar cantos de las aves, ponerlos en el celular, para que juegue un poquito con la información que se está proveyendo. Mucha interactividad, por supuesto. Y que con las nuevas generaciones, ¿es por ahí por donde hay que hacerlo? Instagram. Todo nuestro trabajo de campo que hacemos por todo Colombia lo estamos casi que transmitiendo en directo. Ahora mismo está terminando una expedición en el Parque Chingaza. Hace 15 días estábamos en Carmen de Chucurí, pero así sucesivamente. Porque además ya todo puede suceder de una manera muy directa. Entonces, los investigadores encuentran una especie de planta o de animal interesante. Y en la cámara, en el teléfono, les pueden mostrar a la audiencia de qué se trata y diciendo, bueno, este puede ser tal cosa. Yo creo que es, lo vive aquí. Y vamos a tomarle una foto y lo vamos a llevar de visita a las colecciones del instituto. Hay unas industrias, la agrícola, que en efecto, pues para poder progresar, digamos, que emplea varios pesticidas, todo eso, ¿eso afecta directamente la biodiversidad? Porque uno, digamos, no lo nota, pero por ejemplo, en las fincas ya uno no ve casi luciérnagas, porque pues al fumigar los pastos que son para las vacas, pues van, las luciérnagas se alimentan de ese pasto, o las abejas. Y uno escucha que, ah, que si faltan las abejas, el mundo desaparecería muy ligero. ¿Eso qué tan real y tan palpable es? Sabemos que es cierto, pero es difícil demostrarlo con rigor para poder tomar medidas proporcionales, porque los agroquímicos indudablemente tienen impacto muy grande y además los que son acumulativos lo tienen a 10, 20, 30 años y uno no sabe cómo van respondiendo. Hay muchos experimentos que la humanidad hace día a día consigo misma y pues no siempre sale bien. Somos conscientes y en el sector agropecuario también hay mucha innovación y cada vez más búsqueda de inocuidad y de controlar las plagas de otras maneras. Está toda la escuela de agroecología pensando en la producción limpia, en la producción orgánica, pero eso requiere investigación, eso requiere un trabajo juicioso y a veces no hay tiempo y además la comida hay que producirla todos los días, porque uno no para de comer a ver si la próxima cosecha salió o no. Si es que ni haciendo dieta para uno de comer, uno come pero más poquito. Dígame que yo acabo de aplicarme la primera plato montañero de la semana. Es que trabajar toda una semana en Medellín no te conviene. Pues no conviene si no le dan a uno de comer, porque como estábamos en reunión. En Medellín todo el mundo te da comida cada 15 minutos. Es verdad, el tema de la línea aquí es muy rico y todo el mundo quiere que el invitado y que el visitante se sienta feliz. Además que aquí sí, aquí a uno lo homenajean con comida. Sí, eso es muy panza. Además yo no sé decir no. Sí. Muy bien, muy bien. Pero continúa que te interrumpí la idea. Bueno, entonces sí, el tema de la agricultura, no solamente por los agroquímicos, sino porque también la agricultura se ha construido sobre la deforestación o sobre la sustitución de sabanas naturales o de ecosistemas silvestres y eso implica unos cambios ecológicos muy importantes, implica incluso muchos de los cuales todavía no tenemos noticia. Los peces en los ríos colombianos dependen de los insectos del bosque que caen al río en muchas regiones. Entonces si uno deforesta para sembrar, acaba con la pesca y no se da cuenta, no es que haya mala intención, ningún complot internacional. Sí, y cada uno está en lo suyo. Y en nuestra realidad cotidiana funcionamos como por segmentos, en todo caso. Las universidades tienen las facultades y cada quien dice, no, yo respondo por lo mío. ¿Y quién responde por las conexiones? Sí, totalmente. Cuando oímos hablar a Brigitte, le vemos un total conocimiento de todas las áreas y pues por eso está en el lugar donde está, en el instituto, pero es porque no ha estado únicamente en el instituto, en Bogotá, en su escritorio, sino que desde los inicios como bióloga ha estado en el lugar donde se generan todos esos procesos. Hablemos, por ejemplo, de esa época del Amazonas, hablemos de esa época donde es de botas y blue jean recorriendo como es el país. Época, además, que espero que regrese pronto. ¿Ya se extraña? Ya se extraña mucho, sí. Bueno, es que Colombia es realmente excepcional. Después, cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el mundo y regresar, no puede uno menos que sorprenderse de su propio territorio. Yo inicié mi trabajo como bióloga, graduada de la Javeriana, en el río Caquetá, en Arracuara. Y llegué a la selva sin haber ido nunca, porque quería ir y conocer, pero no había manera de tomar una probadita a ver si uno aguanta o no. Caíste allá de una. Caí allá porque era lo que se podía. Y me quedé dos años. Me quedé dos años trabajando en investigación sobre ecología de peces, precisamente por eso hablo siempre de los peces. Por supuesto, entré y salí, luego trabajé en el Inírida mucho tiempo, en Guainía, más que en Puerto Unida, en el río Inírida, en la Cuenca. Yo creo que es uno de los ríos más hermosos de Colombia, un río que se mantiene en las condiciones muy especiales. Y bueno, eso siempre lo llevo como mi pila de carga, ¿no? Diciendo, hay que trabajar, así no estemos en el sitio, así uno no pueda volver con la frecuencia que uno quisiera. Sí pensar que ese privilegio de haber estado allá deberían poder tenerlo todos los colombianos. Y quiero que lo tengan mis hijas. Sí. Y cuando llega una bióloga a las selvas colombianas, que hay apoyo, dicen, no, este, vea, va a venir aquí, no va a resultar con nada, ¿o qué? Si hay apoyo, si la misma comunidad se compromete, le ayudan al biólogo que va, al científico que va. A los biólogos en campo nos tienen como mucho pesar. Entonces las comunidades siempre nos reciben muy bien, siempre y cuando uno llegue con el respeto adecuado. Y siempre le ayudan a uno, pues yo no hubiera sobrevivido dos años en el Amazonas si no hubieran adoptado las comunidades andoques y huitotos de la zona que me enseñaron a remar, me enseñaron a pescar. Cambiaste tu forma de vida. Pero claro, una rola cachaca bogotana que nunca había salido cuánto durada en el río Caquetá, pues no, eso sí, ni los moscos se la llevan volando en un santiamén. Entonces sí, fue un trabajo en el cual fueron las comunidades las que me ayudaron. Luego trabajé en los páramos de Boyacá y lo mismo, la gente, venga, mi hijita, la llevo para acá, le ayudo, qué le pongo, qué le doy, comparten la comida, la cama, la casa, todo. Y eso también es parte de una experiencia vital que me ayuda a entender que la biodiversidad no está distante de la cotidianidad de las personas. Así que es muy importante reconocer ese vínculo. Casi que van a mirar que en qué se les puede ayudar y son ellos los que terminan ayudándole a uno. Además, yo iba a hacer investigación sobre los peces para mejorar la pesca y entonces había unas reglas, digamos, de juego. Decían, bueno, usted, bienvenida, va a trabajar en temas de pesca. ¿Qué sabe usted de los peces amazónicos y de la pesca? Nada, lo que había leído en los libros y decían, pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí juntos si usted no sabe nada? Es otra universidad. Entonces, claro, la carrera yo la hice fue en campo con ellos y además la pregunta que me hacían, bueno, pero, y luego es que ustedes no tienen problemas allá en Bogotá. Allá hay ríos, sí, está el río Bogotá. ¿Y cómo es la pesca en el Bogotá? Allá hay humedales, sí. ¿Y cómo están los humedales? Claro, entonces, pero entonces, si los problemas allá son más graves, ¿qué viene a hacer usted acá? Y dice, no, aprender para ir a resolver los problemas allá. Y finalmente salir de ese aprieto relativamente bien. Sí, qué pena. Sí, qué pena, exactamente. Esa es la palabra cuando uno va a campo e interactúa con la gente de campo que además trabaja, pues, tremendamente, que tiene todas las dificultades para sobrevivir en Colombia. Y de las experiencias en el Inirida y todo esto que diga usted, Brigitte, uy, esto estaba aquí en Colombia, Dios mío, ¿qué es esto tan sorprendente? Pues, que no lo esperabas. No, es que eso es cada día, cada día cuando uno viaja por Colombia. El río Inirida es un río que cada 20 kilómetros tiene un raudal, es decir, tiene unas rocas inmensas, cascadas, túneles por donde se ve el agua. Es decir, el agua en el Amazonas, por supuesto, es como el paisaje preponderante con la selva. Pero tener que, cuando uno va en canoa, bajarse de la canoa, jalar la canoa porque hay rápidos por todas partes, cargar las cosas. Y luego bañarse en el otro lado y seguir andando y andando y luego otra vez. Son unos viajes que además son muy formadores, son muy formadores porque pues acaba uno como en un viaje místico también, porque se va uno alejando de lo conocido y uno sabe que no puede volver rápido, ¿no? No es que, ay, llamemos un taxi, ¿no? No se puede. Entonces implica una confianza en el quehacer de sus compañeros. ¿Y era un grupo de investigadores por lo general que estaban siempre haciendo el trabajo? Sí, ahí nació el trabajo del Instituto Humboldt en el año 95 en el Inírida, cuando caracterizábamos los parques de Nukaki y Puyinahuay, que son dos reservas biológicas gigantescas que creó Colombia ya hace un tiempo. Y había que hacer una caracterización básica. Entonces, equipos de unas 20 personas más o menos, con los guías, con todo el apoyo logístico, cuatro o cinco semanas en campo haciendo esa descripción de cómo son esos parques y estos sitios. Y pues toca a pie. Los recursos no alcanzan para hacerlo de otra manera, además hay que hacerlo cuidadosamente, como es. Entonces, ahí nacieron los equipos de investigación biológica del Instituto Humboldt y luego evolucionaron y siguieron trabajando durante muchos años. Ya yo no tomé parte de esas expediciones, pero ahora tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Colombia Bio, que ha hecho expediciones por toda Colombia aprovechando como la ventana del postconflicto. Entonces, tenemos grupos hasta de 50 personas, hechos de profesores de todas las universidades de la región, de expertos, de invitados internacionales, como para volver a reconocer Colombia y decir, mire que Colombia sigue siendo maravillosa y vale la pena trabajar por Colombia. Desde Colombia Bio, de las iniciativas creativas, de todo lo que se está haciendo a nivel profesional y también de la vida personal de Brigitte, vamos a hablar después de esta primera pausa. Recuerden escribirnos a numeral punto de giro. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Vamos a cuidar el agua, pues es vida y energía. Por eso yo les propongo un baño en compañía. Hay que cuidar el planeta, porque debe preocuparte. Porque que yo sepa aún, no hay trasteos para amarte. Buena sugerencia la de ahorrar agua por caneca, que nos está entregando la sugerencia de bañarse en pareja, hasta en familia. Claro, claro. No, es que la gente, como anotábamos ahora, la gente se demora minutos, medias horas en los baños. O sea, cantan, cantan el himno nacional con todas sus 16 estrofas. Y siguen y no cierran, y no cierran. Dedicado a mi hija Juana Pasión, de una vez. Ese nombre me parece divino. Ya en un momentico, entramos también en tu parte personal, que inevitablemente la vamos a tocar. Y sabemos que Brigida, afortunadamente, es muy abierta y muy tranquila con el tema. Pero no queremos dejar de un lado la parte del posconflicto y todo este tema de biodiversidad que tocábamos antes de salir a la pausa. Porque el turismo, sin duda, se tiene que ir hacia este lado, ya sabiendo que tenemos unos puntos a favor, pero que todavía faltan otros de seguridad, de infraestructura, para poder mirar hacia otro lado y no siempre hacia los mismos lugares. Sí, y yo reconocer que tengo un sesgo muy favorable hacia el turismo, sobre todo el turismo de naturaleza, porque fue lo que me formó a mí. Desde muy pequeña, mis papás nos llevaron por todo el país en carrito familiar, recalentado, parando. Empujada. Empujada, todo eso, ir al paseo a la costa, pasando por Medellín, a comprar ropa, era largo, eran tres días. Eso era, si a uno se le hacía largo desde Bogotá, era miedo. Claro, además uno siempre se varaba subiendo. Claro, por letras o por la línea, según uno viniera, después se aventuraba uno por Valledupar, y eso era una aventura chévere, y acampando en muchos sitios. Yo conocí la Guajira en los años 70, el Cabo de la Vela, y muchos, muchos sitios que han ido volviéndose cada vez más conocidos, afortunadamente. Pero es cierto, llegar a esos sitios no es tan fácil, no hay condiciones para todo el mundo, y con los años uno se da cuenta de eso, y dice, uy, ya no puedo amanecer en las mismas piedras en las que dormía antes, ni en la misma maca, y si no hay comida, tres comidas al día al menos, pues yo me crié con lata de atún en el campo, eso es proverbial, lata de atún y bocadillo. El kit de la selva. El kit de la selva, exacto. Entonces, no todo el mundo, digamos, estaba para eso. Pero hay condiciones cada vez más, digamos, oportunas para ir a visitar, sobre todo, por ejemplo, las reservas privadas, que están ofreciendo alojamiento amigable, que están ofreciendo caminatas. Pero si es así como se debería ofrecer, en el caso de una bióloga, de una persona que conoce tanto las áreas, cuando ofrecen el turismo ecológico con tantas comodidades, no se está mal acostumbrando a la gente. Pues, estamos buscando que hagan otra cosa y les estamos pasando el resort para otro lado. Sí, sí, eso, digamos, yo creo que es excepcional que uno necesite o incluso se beneficie de tener demasiadas comodidades, porque entonces, pues, no entra en contacto con lo que uno va a ver. Si uno va a ver un río y no se baña, pues, no estuvo ahí. Sí, porque tiene piscina en el hotel, pues, no va al río. Exacto, y para eso lo ve por internet, pues. Claro, la realidad virtual, ¿no? Ajá. Entonces, uno, eso. Entonces, pues, sí hay que aprovechar un poco, también para conocer a la gente. Yo creo que el turismo, cuando no está en unas condiciones como de disposición a conocer cómo vive la gente, el lugar se vuelve odioso, se vuelve un turismo extractivo, con que, ah, sí, por acá vienen, eso vienen gringos, y gringos pueden ser de cualquier parte del país o del mundo. Sí, sí, claro. A consumir todo. Dejan todo tirado. Dejan todo tirado, la basura, acaban, se llevan las niñas bonitas. Ajá. Eso es un desastre. Entonces, no, la idea es un turismo en el cual, si hay hostales, si hay muchos guías locales que le cuenten a uno historias del lugar, que cuenten experiencias, también un poquito más lento para poder disfrutar las cosas y no el tour obligatorio de chulíe, 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 y cada día me levanto y corro para un lado. Sí, no, no. No, entonces si uno va a ir a Caño Cristales, es que tocó chulear mil lugares para ver antes de morir. Y uno dice, ¿mil lugares para ver antes de morir? ¿Cuántos días por lugar? No, como un tercio de día. Si van a Caño Cristales, esténse dos o tres días, disfrútenlo, caminen, sientan la selva, entiendan el agua, oigan a la gente, y yo creo que eso hace que la experiencia sea muchísimo más grata, nutritiva. En familia, y cuando hablamos de familia, hablamos de Adriana y de tus dos hijas, Candelaria y Juana Pasión, ¿hacen ese tipo de turismo? Sí, todo el tiempo. La próxima semana nos vamos para Leticia. ¿Verdad? Vamos a Leticia a una reserva en San Martín de Amacayacu, y el plan es ir a bañarnos al río Amacayacu, ir a remar para ver los delfines rosados, a comer pirarucú, que ya no está en veda, terminó hace 15 días. Ah, qué bien. Entonces ahora se puede, estuvimos hace un año en Providencia, estuvimos antes en el Orinoco, hicimos un recorrido por el Orinoco de manera muy, muy silvestre en Carpa y durmiendo en las playas del Orinoco. La vida de Capas, ¿todavía está por ahí? Pues voy a averiguar porque estaba, últimamente ya estaba mayor, sí. El tarzán colombiano, ¿no? Claro, claro, yo recuerdo, Capas me regañó, cuando yo estaba en Arracuara, 1987, yo tenía unas mallas de pesca aprobadas por el Inderena, me los había mandado la autoridad para hacer la investigación, y un día yo estaba arreglando las mallas y pasó Capas, que había ido para filmar la película de Mi Alma, se la dejó al diablo. Sí, sí, sí. Y me vio, y se paró frente a mí, usted no sabe que está acabando con la naturaleza, con esas redes, es el colmo que un joven como usted, y yo lo miraba con... Yo apenas la estoy recobiendo. Pero es que es para investigar, y me echó el sermón, bravo, y se fue. Y yo qué, bueno, sí señor. Ah, bueno. Eso fue esa vez, casi que por generaciones se pasan estos gustos por la naturaleza o por lo que uno quiere ser, muchas veces por sus padres o se lo pasa a sus hijos. En tu caso, ¿de quién era la afición por la naturaleza, por la biología, y quién de las dos hijas de pronto hereda más fácil esta misma pasión? ¿Pasión? ¿O Juana Pasión? Juana Pasión. Juana Pasión. No, yo creo que ninguna de las dos. No, vengan, les cuento. Mi papá le gustaba viajar, porque le gustaba manejar, adora los carros. Por la manejada. Por la manejada, dice, el gusto de andar por carretera, él lo tiene desde los 15 años, y se conoce cada recoveco de Colombia haciendo rallies, haciendo... Entonces, a él le gustaba manejar. Con ese viaje de Bogotá a la costa quedó demostrado. Además, le cogía las rutas que no tocaba, digamos, las rutas que no eran las principales y a cada uno van a... Venga, conozcan, mis amores, una carreterita de Estapámbulo. Nos tocaba que hagamos a dormir entre el carro, eso, vengan a conocer una carretera y todo es, además sin GPS, con unos mapitas de la Corporación Nacional de Turismo, que me acuerdo que lo llevan a uno. Que aquí está borroso. Y no hay teléfono de emergencias, nada. Si uno se queda varado, espere que alguien pase y llegue. Pero todas las aventuras fueron muy formativas y siempre nos fue muy bien, afortunadamente. Entonces, yo le cogí gusto a los sitios y a la naturaleza por eso, porque mi papá es administrador de empresas y trabajó siempre en ese tema de administración. ¿Y aún vive? Mi papá vive, sí. Mi papá vive. Yo creo que él lo que logró transmitirme fue el cariño por el país y en su trabajo luego, él era analista de crédito agropecuario. Entonces, con el tiempo yo acabé entendiendo que la ecología tenía que ver con la producción. Pero eso son... ¿Y que iban de la mano? Él traía a la casa a veces que huevos de tortuga del Banco Magdalena. Ah. Traía que... Huevos de iguana de... Exacto. Y va a trabajar con los bananeros y se quedaba una semana, diez días y venía con una caja de plátanos y en las cajas de plátanos siempre había arañas. Bueno, digamos, la naturaleza estaba... Siempre. Yendo y viniendo. Es que no venga y me visite que yo vengo en la caja de los... Tal cual, sí. De la algarroba, sí. Y mi mamá sí disfrutaba mucho, digamos, la... Pero yo creo que por el tema como pedagógico y de gozarse la vida a donde fuésemos. Ella siempre fue totalmente dispuesta. Y en el colegio, pues, que... Porque a veces uno se va como perfilando y dice, esto es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, hiciste, me imagino, que el experimento del frijolito con el algodoncito. Sí, la rana y todo. Y te creció, pues, porque a mí ya me podrían. A mí nunca, nunca, como decimos en Medellín, me pelechó. No. Nunca, nunca. La manito. Nunca pude. El frijol se podría y nunca me salía las maticas. Por eso soy periodista. No me dio. No me dio. Pero en el colegio... Mírenle las letras que usted se da cuenta con él. No, pero está muy ordenadí. No, es en el computador. Yo soy muy ordenadí. Yo soy muy ordenadí. Dejé así. Pero sí te gustó desde esa época del colegio decir, esto me gustan las plantas. No, para nada. Es más, el colegio me mató el amor por la naturaleza porque había que hacer insectario. Ah. Y había que hacer colecciones, había que aprenderse de memoria, había que abrir sapo y coneno. Había unos libros de ciencias donde se veían cosas muy duras. Y uno, aprendas de memoria y aprendas de memoria. Entonces en el colegio, en ese momento yo decidí que quería ir por la agricultura porque el frijolito sí se me daba bien. Y dije, no, a mí me gusta el campo, me gusta... Te va a vender a los paisas. Eso, como mínimo. Y me iba a ir al Llano a estudiar agronomía en la Universidad de Llano. Pero no estaba tan convencida. Y di vueltas, di vueltas, di vueltas, hasta que me encontré con los temas ambientales, más bien que con la biología. Con la ecología, la necesidad de relacionar la producción con la descontaminación, con el cuidado del agua. Que eso comenzaba a hablarse en los años 80 ya, a raíz de la conferencia de Estocolmo. Salía en la prensa y dije, este es un tema que vale la pena abordar. Y me metí en eso. Me metí en eso y pues creo que me ha ido bien. Creo que fue oportuno, además. Y después de 35 años de carrera, puedo hablar de muchas cosas. Yo creo que con un centímetro de profundidad, pero porque tengo muchos amigos, muchos colegas, con los cuales tengo la oportunidad de constantemente estar repasando qué es lo que le sucede al planeta en términos ambientales. Y gracias a tu generosidad que has tenido en aceptar esta invitación. Y hablando de estos 35 años de vida en trabajo, los primeros 35 años de tu vida fuiste Luis Guillermo. Con pantalones todo el tiempo. Bueno, muchos televidentes conocen la historia, hemos visto reportajes, hemos visto incluso entrevistas que te han hecho a nivel internacional. Pero aquí, entre este espacio muy de Medellín, muy de la casa, queremos saber exactamente ese momento en el que ya dijiste, no más. Muchas personas viven una doble vida de diferentes maneras. En el cuerpo de Luis Guillermo estaba una mujer y sale esta mujer después de 35 años de vida. ¿Cómo fue eso? Pues fue duro, digamos, fue duro porque 35 años de, digamos, de represión, dejan una huella, dejan una marca y muchas preguntas sin resolver. Muchos, ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, yo no sé, uno se enrolla en las preguntas de la identidad, de si hice lo correcto, de si no hice lo correcto. Y porque además fue, digamos, la decisión fue desencadenada por una crisis fuerte, por un evento muy triste, el fallecimiento de mi hermana en ese momento. Muchas cosas que hacen como que uno diga hasta aquí llegué. Ya, la vida es una sola y es el momento de vivirla. Tiene que ser feliz, pues, no. Exacto. Y entonces en esa coyuntura uno tiene dos opciones. O sea, ya no más, que hubiera sido muy lamentable, o vamos a ensayar de otra manera, y de otra manera radical. Pero claro, una manera radical que empezando a los 35, pues tiene que ser completamente nueva. Yo ya no puedo decir que, como en el espacio de lo femenino, me construí de la misma forma que me hubiera construido creciendo como niña. Por eso yo no digo nunca que soy mujer o que soy hombre. Me cuesta mucho trabajo esa identidad, digamos, clásica y que seguramente hubiese resultado más fácil de establecer creciendo como mujer o como hombre en el mundo cotidiano. Ya a los 35, pues, ya uno estaba muy armado o muy armada, no sé. Y entonces ahí he ido haciendo lo que se puede, digamos, en términos de llegar a acuerdos conmigo misma. Entonces son Adriana, Juana Pasión, Candelaria y Brigitte. Dicho por mi compañera y amigas en general, dicen que uno entre hombre y mujer lleva muy buena relación eso, pero que las mujeres junticas solas, que válgame Dios, que todo eso. ¿Cómo hacen cuatro mujeres para convivir y llevársela bien y en paz? ¿Siguiente pregunta? Sí, yo creo que no hay respuesta, ¿cierto? No, eso en la casa y a medida que crecen mis hijas, por supuesto, usted imagínese la definición de ¿y esto de quién es? ¿Y quién dejó esto aquí? Y bueno, hay dos gatos. Ah, ¿cómo se llaman? Hay dos gatos, Orión y Venus. Dos gatos. Gato y gata. Ah, bueno. Gato y gata, sí, que se acompañan. Bueno, pues el tema de la disciplina, por ejemplo, es muy extraño, porque nadie llena la encuesta del DANE. ¿Quién es el jefe del hogar? Ay, sí, esa la quiero saber. ¿Qué hacen? Que dos de mis hijas, pero porque no hay jefe de hogar, es que toca poner uno. ¿Cómo lo define? Pues como usted quiera, pero es que... Brigitte, pero si yo, si estoy mal, me corriges, las niñas, cuando hablan del papá, se refieren a ti. Sí. ¿Cierto? Claro. O sea, si tuvieran que buscar como en esa encuesta, de pronto en esa parte la pueden tener establecida o no. Pero en la encuesta no pregunta. Ah, bueno. No pregunta, ah, eres padre biológico, ese tipo de cosas. Ahí hiciste el escenso, pues. Sí, sí, sí. Entre anarquía y desorden persistente. Entonces, se hacen las tareas a veces tres o cuatro veces, la misma tarea. Bueno, pero si miramos ahora, en todas las familias está así, todos están haciendo todo. Ah, sí, afortunadamente. En este momento, nosotros llenamos la encuesta. ¿Qué jefe del hogar? Los dos, pues. Todos estamos en... ¿Quién paga las cuentas? Los dos, estamos en lo mismo. ¿Quién toma las decisiones estratégicas? Sí. ¿Quién manda en casa? No, no, no. Es difícil, es difícil, sí. Adriana, estuvo en tu vida desde hace mucho tiempo. Veinte años. Veinte años. Y le tocó toda esa, ¿cómo lo llamamos? Transición. Transición, ese proceso de transición. Ella es admirable, ella es una persona que entregó definitivamente el amor como tal. Completico. Y de una manera absolutamente espontánea y honesta, porque cuando nos conocimos, a la segunda vez que salimos, yo le solté todo mi rollo, como dicen, revelé su rollo, la senté y le dije, mira, yo estoy en este momento de mi vida, y se quedó mirándome y me dijo, no, pero... ¿Por qué ya salió con Luis Guillermo? Sí. Claro. Un día a la vez. Y un día a la vez, veinte años. Es muy lindo. Sí, sí, absolutamente. Incluso cuando hemos visto, cuando te preguntan de identidad sexual, Adriana, esa es tú. Es ella, pues, por supuesto. Esa es. Muy bien, vamos a seguir hablando de todos estos temas que definitivamente nos ayudan a abrir mucho la mente, a seguirla abriendo en una sociedad donde definitivamente nos falta mucho, mucho por recorrer. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Brigida es una mujer bastante extraordinaria, con Adriana, con Juanita y también con Candelaria. Hoy hablamos de familia y hablamos del mañana, y hay que recordar que es profe de la Javeriana. Bueno, como que las clases son un hit. Me lo han contado no solo gente de la Javeriana, sino gente de Medellín. Es de fama. Amigos que tenemos que están haciendo doctorados y posgrados y dicen, empieza la clase y al final es como si se estuviera acabando un concierto, donde todo el mundo casi que se toma fotos. Sí, sí, sí. Contemos cómo es una clase con Brigida. Bueno, ya no tengo cursos regulares hace un tiempo largo, desde que estoy en el instituto no puedo cumplir el compromiso de un curso. Pero sí me gusta mucho hablar de lo que hacemos en el instituto, pues también hablar de mis ideas sobre los temas de género y afortunadamente me invitan. Entonces, si a uno le dan papaya, me gusta y creo que es importante poder contarle a la gente de una manera atractiva y que la conecte con las cosas que son importantes para uno, de una manera muy, muy honesta. Eso yo creo que es la primera condición. Y pues, lo otro es como arte, teatro, no sé, realmente generosidad del auditorio también. Es que hay una vaina muy particular y es que al ser bióloga, sabe de ecología, le encanta la danza árabe, ¿no? Sí, pero no me va a poner árabe ahorita. No, aquí lo máximo es el árabe. Pero, ¿por qué esa afición por lo árabe? Pues, ¿qué tiene, qué produce en usted, Brigida, la música árabe? Pues, es una música extremadamente sensual, es una música también en la danza de introspección y de identificación con el cuerpo. Es una música muy erótica y yo creo que eso genera como un diálogo especial. Pero no es solamente con lo árabe, digamos, es que las culturas, la diversidad cultural me apasiona. Mi primer empleador, que fue luego decano de Estudios Ambientales de la Adriana, el profesor Francisco González, que es antropólogo, siempre me decía, que hable la antropóloga, y decía, Pacho, que yo soy bióloga. No, usted... Erró. Sí, porque realmente me gusta mucho es la forma como la gente interpreta la naturaleza, cómo se la apropia, cómo habla de ella y le da fuerza y sentido. Entonces, de viajar me gusta eso, viajar por los países del mundo y cómo se refieren al mundo otros pueblos y otras culturas. Y vos sos rumbera, pues... Nada, pero nada. Soy más casera que el gato. Y Adriana tampoco. Adriana es rumbera. Porque Adriana es muy de teatro, ¿cierto? Es muy... Adriana es más... mucho más sensible artísticamente hablando, estudió literatura, salsera, y la llevó mal conmigo, mal conmigo. Pero los primeros años rumbiamos mucho juntas y rumbiamos hasta que nació Candelaria, porque uno cuando se da cuenta que tiene una responsabilidad con hijos, como que asume otra forma de vivir y de hacer las cosas. ¿Cómo fue ese cambio de vida con las dos niñas? Antes podría irse tranquilamente al Amazonas y pasó algo, si se volteó, pues bueno, hasta me fui haciendo lo que me gustaba. Pero cuando ya hay hijos, la vida cambia y amarra mucho. Sobre todo el tiempo. Viajar ya no puede ser... uno puede pensar en un mes, dos meses de... Te vi, hazte cargo de las niñas y nos vemos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de vida con los niños? Y yo creo que vivo igual con su chino al hombro y qué privilegio tener la posibilidad de viajar con los papás. Y esas culturas están siempre con sus hijos. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, pues sí, una reflexión sobre no tomar riesgos innecesarios. Pero yo nunca he sido una persona de alta adrenalina. Me gusta viajar, me gustan las cuevas, me gustan los ríos. Pero yo tirarme... ¿En el deporte extremo? No, Bani, no, deporte extremo. Un concierto de metálica, me gustan los conciertos, me gusta la metálica, el metal sinfónico, me gusta el rock. ¿El pesado o el clásico? No, más bien de clásico a metal sinfónico, esquivando el metal muy pesado. Bueno, y cuando te queda tiempo, cuando no estás viajando ni investigando, ¿qué haces vos, por ejemplo? ¿Vos crees en algo, lees? ¿Tiempo? Pues, ¿cuándo de pronto? Tiempo es imposible. Ya por ahí dos veces te he visto en un avión de Medellín a Bogotá, si no es que es a otra ciudad, porque el trabajo es estar contando lo que se hace en todas partes. Todas partes, sí. Y tenemos una finquita chiquita, una finquita de esas que llaman de abandono. Sí. No de recreo, sino de abandono. No, no, de recreo de abandono, todo va creciendo solo. Ay, qué bonito el árbol. ¿Cómo ha crecido el árbol? ¿Y la casa dónde está? ¿Por qué no puedo? Eso es biodiversidad. Así es, eso sí, en nuestra finca es todo biodiversidad. Entonces, yo llego a la finca y cambio personalidad. Me pongo la machetica y salgo a caminar y mis hijas me dicen, adiós. Y digo, pero que vengan. Se caen en la maca y yo ahí cambio y me vuelvo silvestre. Y vuelvo a las cuatro horas, mordida, picada, arañada. Y dicen, ¿ya tuvo su dosis de monte? Sí, ahora sí. Para nosotros es una alegría muy grande tener a Brigida aquí porque es una eminencia realmente a nivel internacional en estos temas de biodiversidad. Y queremos aprovecharte para hablar de la situación que ha vivido Medellín en las últimas semanas con el estado de prevención. Nos sigue inquietando y si bien se han venido tomando las medidas necesarias, pues seguimos en ese proceso de mirar qué va a pasar con la ciudad. ¿Cuál es la lectura después de estos días de trabajo en la ciudad que has tenido que se esté haciendo para mejorar la calidad del aire de Medellín, por ejemplo? Pues tuve la fortuna de estar hace cerca de un mes o mes y medio en la firma del pacto por la calidad del aire. Que estuvo el señor procurador, que estuvo el ministro, que estuvieron todas las autoridades del Valle de Aburray, del departamento y también el sector privado. Como construyendo unos acuerdos mínimos, cada quien desde su punto de vista para tratar de disminuir las emisiones y mejorar la calidad de los sectores, el desempeño. Creo que eso es lo más importante para construir acuerdos, construir capacidad de gobierno, porque los temas de crisis ambiental tienden a agravarse muy rápidamente en momentos muy precisos del tiempo. Es decir, pueden pasar años sin que se note un deterioro o que sea delicado y de repente en cuestión de días o de meses los sistemas ecológicos colapsan. Es decir, todo se va al suelo y no es fácil recuperarse, requiere tiempo. Entonces con el tema de la calidad del aire es exactamente lo que sucedió. Pero pues años de ir, de que el parque automotor fuese envejeciendo, de la calidad de combustible, lo que ustedes ya saben, hacen que Medellín por las condiciones del relieve quede atrapado en una nube donde hubo. Ahora, uno no debería esperar que el humo se lo lleve todos los días el viento y se vaya para otra parte, porque eso es echarle el mugre a los vecinos. Vuelve y juega, no por sectores, no por segmentos. La basura de bajo el tapete, sino tomar decisiones realmente de fondo para que eso no pase. Pero es muy difícil volver a meter a Pandora dentro de la caja. No es tan fácil disminuir el parque automotor, convencer a la gente de que comparta los carros o que deje de usar el carro y ande en bicicleta, ande en metro, camine más. Hay muchos hábitos que son difíciles de romper y hay limitaciones tecnológicas. Hay cosas que salen más caras que otras. Dígale a la gente que tiene volquetas viejas que tiene que cambiarla. Si vivo la volqueta, a duras penas, sobrevivo con qué cambio la volqueta. ¿Con qué pago la nueva volqueta? ¿Con qué pago la nueva? Y en temas electorales, que estamos en este año electoral, ya elegimos un nuevo congreso, ya estamos encaminados a elegir nuevo presidente. ¿En qué sentido debe legislar el nuevo congreso 2018-2022? ¿Y qué medidas debe tomar el nuevo gobierno para beneficiar el medio ambiente en el país? Pues lo primero es reconocer que el tema ambiental no puede seguir siendo la cenicienta de la gestión del gobierno. El Ministerio de Ambiente y el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, son el sector de presupuesto menos favorecido, por decirlo de alguna manera. Somos la última lenteja del tarro y hay muy poca articulación interna dentro de las instituciones ambientales. Entonces, indudablemente, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar la capacidad de acción del sector ambiental. Y no entender el sector ambiental, si es que podemos hablar de un sector como una dimensión de control o de superintendencia o policía, que está todo el tiempo desatajando, atajando, atajando, y no como un espacio de la innovación para construir sostenibilidad. Entonces, uno debería pensar, si el Ministerio es de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realmente cómo... ¿Cómo lo cumple completo las dos cosas? ¿Cómo lo cumple completo? Y eso es en una labor intersectorial, es decir, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, para la producción de alimentos de calidad y sin agroquímicos, con eficiencia en el uso del agua. ¿Cómo se hace eso con el sector de comercio para el tema del turismo de naturaleza? ¿Cómo se hace eso con infraestructura para que las vías, los puertos y todo, cada día tengan menos impacto ambiental? Y no pensando que el impacto ambiental es a qué están los vigilando, vigilando, vigilando. ¿Cómo hacer una minería responsable y recuperar los daños de la minería ilegal? Debería haber conciencia, autoconciencia, corresponsabilidad. Corresponsabilidad, esa es una palabra absolutamente esencial y que debería permear a todo el próximo gobierno. Sí. Y en eso se va a encaminar y en eso se va a trabajar, muy seguramente, sino desde la gestión que ustedes vienen realizando, ir focalizando para que esa sea la idea. Cada vez que se nos está acabando el programa o cuando terminamos ya el programa, yo le digo a Caneca, hoy sí se nos fue muy rápido, pero la verdad, hoy sí se nos fue muy rápido. Hoy sí se nos fue muy rápido, nos quedaron tantas cosas que hasta se me queda el tarot. ¿Será que en cinco segundos lo podemos contar? ¿Diezas? El tarot es un juego de cartas con las imágenes clásicas del tarot, hecho con pinturas de la biodiversidad, de especies emblemáticas colombianas, que el maestro Pedro Ruiz nos donó los derechos para que la gente conociera mejor la biodiversidad, contara cuentos a partir de la biodiversidad y con el trabajo de María Elvira Molano, que es tarotista, armar las historias, no de adivinación, sino de pegar y contar historias de otra manera. En el Instituto Humboldt, por Internet, por todas partes. Listo. Es nuestro único y primer producto de mercadeo propio. Me parecía muy válido contarle, no nos queríamos. Ay, muchas gracias. Pritín, muchísimas gracias. Siempre bienvenida a Medellín, siempre bienvenida a Telemedellín. Cada vez que haya cosas nuevas por contar, aquí está tu espacio. Pues el Instituto y yo a su disposición. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Brigitte por ser amable y concreta y por enseñarnos hoy que hay que cuidar el planeta. Por eso me voy feliz y no por salir del paso. Yo le quiero agradecer con un beso y un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos en ocho días cuando la ciudad ve otro punto de giro.